Tenemos tres programas dentro de nuestra institución que se dividen en prediálisis. En el programa de prediálisis estamos atendiendo a 609 pacientes. En el programa de diálisis peritoneal estamos atendiendo a 2,968 pacientes. Y en el programa de hemodiálisis, 2,173. Esto hace un total de 5,750 pacientes. Ese es el total que se atiende no solo en la sede central, sino también en el edificio de diálisis peritoneal y en la sede regional de Escuintra y sede regional de Jutiapa. Los horarios, pues, en el caso de hemodiálisis, iniciamos la atención desde las 5 y media de la mañana y terminamos de atender en cuatro turnos diarios a los pacientes hasta las 11 y media de la noche. Entre cada turno se hace una sanitización y la sanitización del último turno es aún más exhaustiva, en el caso de diálisis peritoneal, pues, se atiende a los pacientes en ese edificio, también se recibe a los pacientes de primer ingreso y se inicia también desde las 5 y media de la mañana y ya se termina en horario vespertino, tipo 5 de la tarde. En el caso de diálisis peritoneal, las citas se están realizando vía telefónica. Tenemos a nuestros médicos realizando estas citas a través del teléfono y cuando hay alguna emergencia, pues, sí se está atendiendo directamente en nuestras instalaciones.